¿Dónde las pasarán? Sebastián ya te revela las vacaciones que tuvo antes de su Dharma Tour. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. En algunas ocasiones grandes cantantes, antes de empezar un proyecto sumamente sin igual en su carrera, se toman un pequeño break en algunos días de vacaciones, para así liberar su mente y su cuerpo de cualquier estrés, para volver cargados al 100% con su trabajo, y con lo que más aman de toda la vida. Como ha sido el caso de Sebastián Giatra, quien además ha hecho partícipes de su descanso compartiendo su perfil de Instagram, donde compartiría un post de él mismo, usando así un bañador y sin camiseta, como tiene acostumbrado todo su fando, presumiendo si sus abdominales bastante bien trabajados. Con este post volvería aquella idea, de que el colombiano está más desatado que nunca en su Instagram, compartiendo bastantes imágenes del mismo sin camiseta. Una de las últimas fue con una colección de selfies, bastante sugerentes frente a un espejo, con lo cual quedaría más que claro, que Sebastián Giatra no teme a los peligros. Antes de iniciar un nuevo ciclo repleto de proyectos, sirve más trabajo, y muchas más sorpresas para cada fanático suyo. Sería a través de Instagram, que el cantante de tacones rojos, presumiría que se tomaría un par de días, para disfrutar de la arena, del sol y relajarse en una playa. Siendo el hotel Mucul Resorts, en la costa de Nicaragua, y lugar donde el colombiano disfrutaría un par de días. Es así como en su cuenta de Instagram. El jueves 16 de diciembre, el cantante difundiría un video del mismo, en el cual se parece estar haciendo una especie de yoga, pues su cuerpo está totalmente recto con la cabeza hacia abajo. Mientras tanto, intenta mantener el equilibrio, a lo que finalmente acompañaría su voz, escribiendo de la siguiente manera, voy aprendiendo. Y es que con apenas un par de horas de haberse lanzado, este propio publicación, el cantante recibiría más de 160 mil reacciones, demostrando así, que todo su fano está al pendiente, de cada cosa que hace el gran colombiano, pues serían hace un par de semanas, que el cantante no usaría su Dharma Tour. Con el cual vendrá claramente su álbum Dharma, el tercer álbum de toda su carrera, el cual incluirá temas sumamente exitosos, como ya conocemos, entre ellos chica ideal, pareja del año, tacones rojos, etcétera, etcétera. Como también destacando así, su Dharma Tour, un tour que viajará por todas partes del mundo, para así conocer más a cada fanático suyo, y compartir con ellos su música, que lo mantiene vivo hasta el día de hoy. Pues este tercer álbum promete bastante, pues más allá de ser el tercero y el nuevo de Sebastián Yatra, el cantante confesó que hay bastantes canciones, que significan bastante para él. Pues hay que recordar que Sebastián Yatra revelaría que en su Dharma, no existen canciones, sino nombres y apellidos, pues cada canción significa algo demasiado especial para él, y algo que lo ha hecho crecer en toda su vida. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Sebastián Yatra, y lo que pasa constantemente con él, te recomiendo que sigas a este canal, como también dejes tu like, para que así sepas en todo momento qué pasa con Sebastián Yatra. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.